Charlie Vicente, picó Charlie Vicente que está fresquito, que acaba de entrar, a ver quién gana la posición, la ganó Charlie Vicente, se la peñizcó. Molina, la fide Antonio González, este es Antonio González, cerca lo tiene a Xervasco, González cruza para que pase, mira a Universitario. Molina, González, ya lo vio pasar a Molina, este es Javier Molina, a la 1-11, Molina, González, pide Doni Leira, hurtado. Toca Universitario, Antonio González, quiere picar Molina, ya pasó Molina, tiene espacio, encuentra otra vez a González, cerca está Xervasco, González, dase la candelo, González, hurtado. Mieri, Junior Montaño, lo estaba marcando Antonio González, hurtado, González, Fano, cerca está Candelo, Johan Fano. Impresionante, inclusive Bañez estaba en esta posición, pero no pudo atajar el balón, que vino con un efecto, que agarró el balón y hace que se pueda decir, este justo encima de él. ¿Cómo está la charla? Quería pasar Mieri. González, va González, se atrevió Antonio González. Como es Trafano, Antonio González, va Toñito al piso. Fuerte entró Vázquez, Messi gana la U, 1-0. Uribe, Magallanes, Candelo, toca la U, González, quería Molina, la tiene González, la pone ahora en el área, viene. Tocando el gol, esperando Universitario, 2 para la U, 0 para Bolognesi, quitó bien Toñito, la suelta rápido, la arma tocó a la cristal, la tiene Prado, lo persigue Antonio González, sigue Prado, la cuida bien, la aguanta bien. Después se le regaló Antonio González, Bernales, González. Va a venir diciendo a Universitario de Deportes lo que está sucediendo en el campo. Tuvo que llegar la octava fecha del campeonato, Daniel, para que Piero Alga haga su primer gol en el campeonato, su primer gol en el aperto. Salgó con Augusto Fano, lo batón para tirarla arriba, la va a buscar Guadalupe. Con el cuerpo Mendoza, quería ganar el giro de esquina, resolvió bien Antonio González, salió bien la U, salió bien la U porque no hay marca en cristal. González se agrandó, González se pasó, a González lo tocaron. Prado, ha cortado bien Antonio González, le han dado a González. Soto, lucha con Piero Alba, lucha también Antonio González, ha sido buena la tarea de González. Magallanes, pasó Alba, le regaló. Por el otro lado para darle la vuelta está Maime, primero Antonio González. Sí, se la apuntea, está libre Piero Alba, la apunteó bien González y va Piero. ¿Cómo quiere pasar el flaco de escuela? Hasta ahí nomás llegó. Se va quedando sin fuerza, se va quedando sin respuesta, cristal físicamente. Fatalemático que hemos vivido aquí en CMD, Orejuela. Sin falta quitó Maime, Antonio González, Alba. A ver cómo termina esta otra vez pica pan. Pfeiffer lo acompaña Andy Pando, se la quitó Toñito, la tiene González. Candelo, el Gavilán, González con la pelota. La lleva Alex Magallanes, lo está esperando Fano, le quedó a González que ensayó. Así respondió Jorge Rivera. La saca Bernales, se defiende la U, Mayer Candelo. González quiere escapar, aquí va González. La soltó con Jocan Fano. Molina, González. La tiró González. Mayer Candelo. Fraíto, Fran Rojas, Núñez. Antonio González. Va Antonio González, quiere pasar González. Qué bien, la hizo González. Tiene tiempo de levantar la cabecita, tener un buen centro, buen centro. Volvió Rojas para rechazar. Otra vez va la U con Carper con punta. Pasó la pelota y también apoya Pfeiffer. Atacan dos de feintal. Arriba ganó el argentino, el capitán universitario Antonio González. Otra vez recibe Núñez. Gracias. Gracias. Gracias.